¡Buenas noches, Juan Ramón! ¡Buenas noches, querido Andrés! Desde La Paz, no te estoy hablando desde Roma, por supuesto, querido compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo está el frío en la región Antártica de Buenos Aires? Está frío, está frío, está frío. Buenos Aires tiene las estaciones bien marcadas, así que pasamos inviernos fríos. No tanto, por supuesto, con el calentamiento, algo que también atraviesan los paseños estos últimos años, donde las temperaturas de La Paz son inesperadas. Bueno, dicen que este año va a ser el año más caliente en la historia de la humanidad, ¿no? Vamos a ver si se confirma, pero aquí el verano fue extremadamente cálido y los inviernos son cada vez más cortos. Pero está fresquito. Sí, igual, igual. Esta semana ha golpeado duro la temperatura, temperaturas muy bajas, con gente que ha muerto, obviamente con gente de situación en calle, que ha fallecido de hipotermia. Hemos tenido estas últimas semanas, hemos tenido precipitaciones, hemos tenido bastantes lluvias, especialmente en el oriente, en particular Santa Cruz de la Sierra. Y se prevé que esta ola de frío va a continuar las próximas semanas. No sé la intensidad, pero vamos a estar obviamente bajo asedio del frío. ¿Cómo estamos, Andrés, en cuanto a la temperatura geopolítica global, regional, vecinal? ¿Qué temas has estado siguiendo? ¿Qué temas has estado colocando en nuestro radar de coordenada sur? Y aprovecho para dar la bienvenida a todos nuestros compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos ven domingo a domingo. Hoy es 18 de junio. Estamos a la mitad de la mitad del año. Es un año que está corriendo muy deprisa. Y entonces, un gran saludo a todos los que nos ven. Dime, Andrés, ¿cómo andamos? Juan Ramón sigue habiendo muchísimo movimiento, como en todos estos últimos años. Creo que tenemos muchísimo trabajo y nada parece indicar que nos vayamos a quedar sin material para ir tratando de dilucidar hacia dónde se dirige esta humanidad, Juan Ramón. Y en torno a lo nuestro, en general siempre, ya saben todos quienes nos siguen, ponemos muchísimo el foco en Estados Unidos y en la prepotencia imperial esta semana o la semana pasada, hubo una declaración de Donald Trump que ahora vamos a verla directamente y después la charlamos. Miren, Juan Ramón, a mí me aburre ya 20, 30 años de estar en espacios de izquierda y estamos siempre denunciando que el imperialismo y los recursos naturales. Yo digo, hasta uno dice, che, es un discurso nuestro, que es todo mentira y propaganda comunista, ¿no? Bueno, no. Nos dice Donald Trump que era verdad. La cosa es por los recursos naturales, no es un discurso de la izquierda, ni del antiimperialismo, ni de nada que se lo parezca. Y este año, recordaremos, Juan Ramón, lo hemos visto aquí en Coordenada Sur, no solo es Donald Trump quien nos ha hecho tomar una conciencia cruda de esto, sino también la general Laura Richardson del Comando Sur, ¿no? Es raro que esto se diga, Juan Ramón, de manera tan abierta, ¿no? Porque antes se trataba de ocultar, pero ahora se lo dice públicamente. Yo no entiendo bien qué ruptura se generó ahí. En un montón de ámbitos hay una ruptura discursiva de estos líderes de ultraderecha, ¿no? Pero es llamativo que tan abiertamente admitan que lo que querían hacer era terminar con el gobierno de Venezuela para quedarse con el petróleo. Es raro. ¿Por qué se dice esto tan abiertamente? Antes no sucedía. Bueno, primero, estas declaraciones tan explícitas de la política exterior de Estados Unidos, que pone al desnudo el objetivo de los Estados Unidos sobre los países del mundo, pero en particular sobre América Latina, es en definitiva practicar políticas de saqueo, el filibusterismo químicamente puro, apuntando al petróleo ecuatoriano, al litio boliviano, al cobre chileno, etcétera, etcétera. Esta ha sido una política, como tú decías, permanente desde hace 200 años. Hay que recordarle a nuestros televidentes que le arrebataron a México el 55% de su territorio. Si vemos el mapa de los Estados Unidos, el 55% de México entre 1846 y 1848 le robaron esa superficie territorial impresionante que creo que cubre como 8 estados de los Estados Unidos. Bueno, pero tú decías, ¿a qué se debe esta conducta tan explícita de estos funcionarios públicos? Desde presidentes, pasando por senadores, por representantes, por militares, jefes de comando sur, etcétera, etcétera. Ya prácticamente no hay límite, ¿no es cierto?, para sus anuncios de intervención, de guerra y demás cosas. ¿A qué se debe eso? Yo me temo, querido Andrés, yo tengo como un par de respuestas. La primera es que hoy día todo el sistema de inteligencia de los Estados Unidos y de Occidente y de los países en general creo que han dejado de tener, diríamos, como que la capacidad de proteger sus secretos de Estado, ¿no? Y entonces, con los Wikileaks, con el episodio de los Wikileaks del 2006 al 2010, con el develamiento del trabajo que hizo Julian Assange y su equipo, y que puso al desnudo las atrocidades del gobierno de los Estados Unidos a lo largo y a lo ancho del mundo, creo que eso los ha hecho mucho más flexibles en cuanto a pronunciamientos públicos. Y la segunda cuestión, que creo que en este momento de declive de los Estados Unidos, creo que ya no se guardan secretos de Estado. Como están en una fase de altísima vulnerabilidad, estamos transitando hacia la multipolaridad, hay una dinámica, diríamos, de socavamiento de lo que fue el imperialismo norteamericano hasta hace muy poco, frente a sus adversarios y sus competidores, creo que ya no tienen mucho que ocultar, porque además las decisiones que están tomando, y esta es la tercera cuestión, las decisiones que están tomando, ¿no es cierto?, se anticipan prácticamente a sus secretos de Estado. La guerra contra Rusia desde el 2014, hoy día el conflicto con China, ¿no es cierto?, por el mar de China, por el conflicto de Taiwán. Bueno, ya prácticamente Estados Unidos no tiene que ocultar lo que ha hecho durante 200 años, que es destruir a los pueblos del sur, saquear sus recursos naturales, promover el asesinato de líderes. Bueno, ya sabes cuál es la historia de estos 200 años. Bueno, vamos a ver cómo sigue, pero a mí sí me llama la atención que hablen de esta manera. Hubo un conflicto también, vos que hablabas de temas de inteligencia, de China, etc., hubo un conflicto por una publicación del diario Wall Street Journal, que denunció que los chinos estaban poniendo una base para hacer inteligencia sobre Estados Unidos, desde la isla de Cuba, y bueno, se armó ahí un rifi-rafe, vamos a verlo, es la nota 3, y al regreso lo comentamos. Hijos de la Guerra Fría con Cuba en el centro de la polémica nuevamente a flote. De acuerdo con la publicación de Wall Street Journal, que cita de manera anónima a los funcionarios de inteligencia estadounidenses, China habría alcanzado un acuerdo con Cuba para instalar una base en la isla caribeña a cambio del pago de millones de dólares, que le permitiría espiar a los estadounidenses a 90 millas de las costas de Florida, al sureste del país. El Pentágono restó importancia a la publicación, calificándola como inexacta. Puedo decirles con base a la información que tenemos que eso no es exacto, que no estamos al tanto de que China y Cuba desarrollen algún tipo de estación de espionaje. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó que China mantiene una base espía activa en la isla del Caribe desde al menos 2019. Con respecto a Cuba, cuando esta administración asumió el cargo en enero de 2021, nos informaron sobre una serie de esfuerzos sensibles de Beijing en todo el mundo para expandir su logística en el extranjero, basando la infraestructura de recolección para permitirles proyectar y sostener el poder militar a una mayor distancia. De hecho, según la información que tenemos, la República Popular de China llevó a cabo una actualización de sus instalaciones de recopilación de inteligencia en Cuba en 2019. De manera inmediata, el gobierno de Cuba rechazó estas aseveraciones. Las afirmaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la presencia de una base de espionaje de China en Cuba constituyen una falsedad. La posición de Cuba sobre este tema es clara y categórica. Esas declaraciones carecen de sustento. Su propósito es servir de pretexto para mantener el bloqueo económico contra Cuba y las medidas de máxima presión que lo han reforzado en los últimos años y que son objeto de creciente rechazo internacional. El gobierno de China rechazó las afirmaciones y señaló que se trata de calumnias. En los últimos dos días hemos visto al gobierno y a los medios de Estados Unidos publicar una gran cantidad de información inconsistente sobre la supuesta construcción de las llamadas instalaciones de espionaje chino en Cuba. Una vez más, esto es solo una farsa montada por el autocontradictorio Estados Unidos. Bueno, por decir dos cositas muy cortitas. Primero que es raro que el Pentágono diga una cosa y la Cancillería otra, ¿no? El vocero Blinken y el militar. Después que el tema es delicado porque recordemos que la humanidad estuvo al borde de una guerra nuclear por la crisis de los misiles que la Unión Soviética colocó en Cuba en los 60. No voy a comparar con esto porque es muy diferente, pero sí la sensibilidad del asunto de que Estados Unidos se sienta amenazado por labores de inteligencia o amenazas militares de otras potencias. Y hoy tenemos una guerra del otro lado de Rusia y Ucrania porque Estados Unidos le ha cascoteado el patio trasero de Moscú, que ha querido sumar a Ucrania a la OTAN, ha puesto bases en Europa y Rusia ha dicho basta de esa injerencia en su zona de influencia. O sea que lo que sucede en las zonas de influencia de las grandes potencias sí es muy importante y sí tiene una sensibilidad. Vamos a ver qué continuidad tiene esta denuncia en el caso de Cuba. Obvio que no es lo mismo misiles o bases militares que una estación para realizar inteligencia, pero igualmente es delicado. Sí. Bueno, pero Andrés, estas declaraciones aparentemente contradictorias entre el Pentágono, los servicios de inteligencia y el Departamento de Estado, primero te da, te está señalando quién manda en los Estados Unidos. Me temo que hoy día hay un proceso de pentagonización imperial y que está, y eso va, está por encima de cualquier expresión política del Departamento de Estado. Así que Blinken debe estar... Pero el Pentágono... Sí. Perdón, el Pentágono fue más moderado que Blinken. precisamente por eso, precisamente por eso. Y esto no es casual, Andrés, desde hace 20 años llevamos un proceso de militarización bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo. Y el segundo dato es que a mí, yo tengo la impresión que el status quo, es decir, las élites norteamericanas están en un estado, ¿qué te puedo decir? Bueno, de pánico. Están en un estado de pánico frente al avance de China en todos los lugares. Ojalá no nos empiecen a sancionar al gobierno de Bolivia, al Estado, al Estado plurinacional de Bolivia. Los norteamericanos no nos, no nos sancionen por el conjunto de bases de telefonía celular que tenemos ahí en la ceja del alto, ¿no es cierto? O las bases que tenemos para la comunicación en distintos lugares y en zonas, obviamente, altas para que pueda, se pueda mejorar el sistema de comunicación en Bolivia. Por lo tanto, esta, además, ¿has visto esa fotografía de dos de dos platos ahí casi en estado de oxidación, ¿no? Considerados radars, sistemas para el monitoreo de la información del servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Realmente, me temo que están ingresando en una fase de ridiculización, de autorridiculización los norteamericanos, ¿no es cierto? Y ojalá no le declaren la guerra a la Argentina que tiene un centro de observación creo astronómica, los chilenos tienen también y otros países. Entonces, este es el mejor argumento, ¿no es cierto?, para golpear desde el Pentágono a los países que tenemos alguna relación amable con la República de China. así que realmente esto es... Han bloqueado, Juan Ramón, han bloqueado acá por la presión estadounidense la construcción de una central atómica, nada más y nada menos, de una central nuclear, perdón, que Argentina iba a construir con el apoyo de China y lo han bloqueado por la presión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ha habido un lobby muy fuerte, algo hemos charlado en coordenadas pero finalmente ha sido bloqueada por presión de Estados Unidos, o sea, esta batalla fuerte y vos mencionabas a Bolivia y mirá, mirá el tema del litio, ahora no con Estados Unidos sino con la Unión Europea, fíjate, a propósito de una visita de una alta autoridad de la Unión Europea a América Latina, cómo abre la televisión francesa un programa de esta semana. Europa está de vuelta en América Latina, así lo dijo la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen en el primer día de su gira por la región. La líder del brazo ejecutivo del Bloque de los 27 estuvo en Brasil, Argentina, Chile y México entre el 12 y el 15 de junio. Pero detrás de estas palabras hay una intención clara de la Unión Europea de fortalecer sus alianzas comerciales y políticas con los países latinos en gran medida para dejar de depender de China, sobre todo en elementos que necesitan para pasar a las energías limpias. Por ejemplo, ponen sus ojos en el litio y en el hidrógeno verde latinoamericano, que hoy por hoy le compran en mayor medida a los chinos. está fuerte la cosa. Volvemos al tema recursos naturales, obviamente. Claro, y la declaración de Trump, del ex presidente Trump, que hoy día tiene creo 37 acusaciones o una acusación por 37 tipos de delito, ¿no? Es más explícita que esa declaración yo creo que no existe, Andrés. Ya Bolton declaró que estaban en guerra contra Venezuela, el ex secretario creo de Estado, Rex Tillerson, también hizo declaraciones de que había que resucitar la doctrina Monroy, por lo tanto habría que abalanzarse sobre la yugular petrolera de Venezuela. Es decir, esto que está ocurriendo en los Estados Unidos y que hoy día pasa, diríamos, hacia Europa para que Europa pueda dar el salto del Atlántico para llegar a las costas tanto del Atlántico como del Pacífico a través de Borrell o a través de von der Leyen. En realidad, lo que está ocurriendo es una tercerización de la guerra contra América Latina, porque ni los norteamericanos ni los europeos vienen con la actitud de las carmelitas, ¿no es cierto?, de la caridad o de las monjitas descalzas. A ellos lo que les interesa es reconfigurar un nuevo ciclo de desmantelamiento y de saqueo de los recursos naturales que tiene América Latina en su conjunto. Obviamente para enfrentar, para frenar el desarrollo económico de China. Lo que tratan de hacer es bloquear América Latina, estrangular políticamente la región. Los europeos tienen una grandísima responsabilidad política en el golpe de Estado del 2019. Todavía eso está pendiente. Y entonces venir a mostrarse aquí con sus caritas de angelitos de angelitos del viernes en la noche. Yo creo que está bien que les engañen a los ucranianos, pero América Latina yo creo que ya despertó y me temo que van a tener que pasar muchas noches sin sueño porque los pueblos en América Latina creo que cada día tienen más conciencia de esta conducta colonial, saqueadora, explotadora de norteamericanos y de europeos que en definitiva son aliados potenciales de la cultura occidental, de la cultura capitalista e imperial occidental que no tienen límites para tratar de sostenerse hoy frente a sus competidores. Y seguimos, estaba pensando Juan Ramón, seguimos en una mina de oro acá, porque tenemos la Amazonía con esa reserva de oxígeno, el acuífero guaraní, ahora el litio que se transforma en algo hiperestratégico para la humanidad, los recursos energéticos en Venezuela, ni que se diga también las posibilidades o la riqueza que tiene Bolivia en medio de esta batalla geopolítica y vemos que se mueven, tanto que no, se mueve Estados Unidos, se mueven los europeos, se mueve China, ¿estamos? Me parece que, y en medio de Lula diciendo, bueno, unámonos, tenemos que ver cómo administramos esto de una mejor manera, pero me parece que es importante que podamos tomar conciencia en este momento de la humanidad, ya ha sido así también en la época colonial, pero me parece que en base a otros recursos naturales, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial por ahí era el estaño, ahora es el litio y otra vez está en Bolivia, también obviamente en Argentina y en Chile, pero el agua, que sabemos las dificultades ambientales que vamos a enfrentar en las próximas décadas y la finalización de los recursos energéticos, de los combustibles fósiles y con la reserva que tiene Venezuela ahí, me parece que va a ser en las próximas décadas nuestra región un territorio en medio de una gran disputa por parte de las potencias hegemónicas, evidentemente. ¿Te parece que me gustaría invitarte, no sé si tenías algún comentario más ahí que te quedó pendiente, pero te quiero hacer una invitación para que analicemos al presidente de El Salvador que está impactando muchísimo en la región a la vuelta del corte? Antes, Andrés, para complementar tu comentario, tú decías que esta lógica de saqueo de los recursos naturales no ha cambiado desde la llegada de los españoles, de los ingleses antes que los españoles, por si acaso, hacia la región, pero la lógica de saqueo no ha cambiado. Pero la lógica del saqueo, Andrés, reposa sobre una lógica colonial, sobre una ideología colonial. Esa es la que no ha cambiado. Y hoy día lo escuchas a Trump recordar que en su gobierno estaban a punto de destruir Venezuela para quedarse gratuitamente con su petróleo. Esa lógica supremacista, racista, etnocéntrica, etnocéntrica, eurocéntrica, esa no ha cambiado. Porque tampoco se llevan el estaño, se llevan el guano, se llevan el salitre, se llevan la plata, el oro, el litio, el cobalto, etc. no se llevan haciendo una diplomacia comercial, se la llevan mediante la política del garrote. Y yo estaba leyendo a propósito de lo de Trump para que veas que lo de Trump no es algo nuevo. Esta actitud de desprecio no es algo nuevo en esta idea supremacista de los europeos. ¿Hasta qué época me vas a llevar? No, 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 solamente te quería leer, quería leer. No, no, digo por el año, porque a mí me llamaba la atención el tono. ¿Hasta qué año hay que retrotraerse? No, esto es desde fines del siglo XVIII, Andrés, desde fines del siglo XVIII. Mira, por ejemplo, a ver, te voy a leer un pásapro de Frontera Salvaje, sugerimos que los compañeros puedan adquirir este libro, además está, creo que está en PDF y pueden bajarlo gratuitamente, de Jorge McFood, ¿no es cierto? En 1846 lo que di, la carta que le manda el general Winfield Scott al secretario de Estado de los Estados Unidos y le dice, mira, si reportamos un décimo de lo que se sabe, decir que nuestras milicias y nuestros voluntarios han cometido atrocidades, horrores en México, lo suficientes como para que el cielo y cualquier cristiano se avergüence de nuestro país. El robo, los asesinatos y las violaciones de madres e hijas delante de sus esposos maniatados ha sido algo común a lo largo de esta región del Río Grande. ¿Te parece algo familiar ahora con las cárceles de Guantánamo, Abu Ghraib, ahora que se queja Blinken de que lo están espiando desde Cuba y las mil bases militares que tienen a lo largo y a lo ancho del mundo y las barbaridades que hacen en las bases y en las guerras, etcétera, etcétera, ahí está. hay que reflexionar y hay muchas cosas que nos debemos como humanidad aprender y salir de estas lógicas porque no nos están llevando a ningún lugar constructivo y lamentablemente cuando volvemos a ver a Trump haciendo una declaración tan insolente como la de Borrell, Andrés, como la de Borrell, ¿no es cierto? Que nosotros somos una jungla, que nosotros somos los salvajes que amenazamos la fortaleza europea, el jardín europeo, ¿no? Y en definitiva es esa cultura dominante, lo hablábamos en el programa de la semana pasada, la que nos termina llevando una lógica de confrontación bélica permanente, ¿no? Porque en definitiva lo que termina sucediendo es que para ocupar esos recursos naturales se desarrollan invasiones etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, lo que ya sabemos y lo que ya saben quienes nos siguen a través de esta pantalla de coordenada azul por el aviallero. ¿Tratamos Bukele a la vuelta que es muy difícil de encuadrar? Excelente, me parece una, me parece un caso paradigmático la política de seguridad de Bukele en El Salvador en Centroamérica. Dale, a la vuelta del corte. Estás viendo Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur En El Salvador al menos 160 personas en su mayoría hombres jóvenes han muerto mientras se encontraban bajo custodia de agentes de seguridad del Estado durante el régimen de excepción impuesto por el presidente de allí Bukele para combatir a las pandillas, a las maras. Organizaciones humanitarias han identificado patrones de muertes por tortura, por tratos inhumanos o degradantes y según un reporte se identificaron cadáveres con evidencias de golpes, heridas, con objetos punzantes o contundentes, estrangulación y otros signos de tortura. Hasta ahora el gobierno de Bukele no ha emitido ningún reporte oficial sobre la muerte de estas personas en prisión. La organización humanitaria Cristosal demanda que el Estado salvadoreño aclare estas condiciones de los detenidos en las cárceles y responda por las muertes bajo su custodia. Bueno, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un chico joven que rompe con la hegemonía bipartidista de Arena y el FMLN que es muy difícil de clasificar ideológicamente. Desde la izquierda lo miramos como un representante de la ultraderecha. Se empiezan a... Tiene una batalla a muerte contra las maras. Tiene resultados exitosos, por ende una gran popularidad. Desde la izquierda lo vemos como un ultraderechismo, se reportan estas violaciones a los derechos humanos no solo desde espacios de izquierda sino que Estados Unidos también está denunciando las violaciones a los derechos humanos en El Salvador. Nosotros vamos a destinar estos minutos para ver algunos materiales y tratar de entender quién es este personaje que también está influyendo mucho en todo el continente y se habla mucho en la política porque hay problemas con la inseguridad en gran parte de nuestros países y Bukele está poniendo mano dura y logrando éxitos en un país que era prácticamente dominado por este tipo de violencia de las maras. Vamos a ver a continuación qué decía Nayib Bukele para ver las dificultades que enfrentamos para calificarlo. ¿Qué decía Nayib Bukele sobre Cuba antes de ser presidente? Nace en cada siglo de que dejan una huella muy profunda en la historia independientemente si para ti o para alguien esa huella puede ser positiva o negativa. ¿Para ti qué era? Bueno, para mí yo creo que yo siempre lo he dicho para nosotros Cuba debe de ser tenemos de tomar lo bueno de Cuba. Por ejemplo, yo he estado en Cuba varias veces de vacaciones pero el sistema de salud de Cuba cuando tú vas aquí al hospital Rosales por ejemplo y ves que la gente haciendo colas en un hospital que literalmente se está cayendo donde no hay medicinas y ves los hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle y ves a Cuba que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle porque hasta en París yo estuve en París hace poco y ves niños durmiendo en la calle sobre todo ahora con el tema de los refugiados en Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle será un alfabetismo el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo a diferencia de nuestro país donde están cayendo las escuelas entonces bueno nos ganan en ballet en danza en arte en deporte es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos incluso sumando la mayoría de países latinoamericanos no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba ahora bien hay cosas de que obviamente creo que no debemos de copiar de Cuba pero si creo que Cuba es un pueblo amigo y donde podemos tomar muchos ejemplos incluso lo he dicho anteriormente deporte arte salud educación seguridad en Cuba tú puedes caminar a las 2 de la mañana y la gente que conoce Cuba normalmente y puedes caminar a las 2 de la mañana en cualquier parte de Cuba en total seguridad yo estoy seguro que hay un salborno donde tenemos 13 homicidios diarios donde tenemos más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes una de las tasas de homicidios más altas del mundo versus Cuba con una tasa de homicidios de prácticamente 0 pues es una de las cosas que deberíamos demolar entonces en lugar de estar peleando por geopolítica y que derecho e izquierda yo creo que deberíamos de copiar lo bueno de cada país bueno acá lo ves a Bukele y decís es amigo de Cuba es un dirigente de izquierda no podríamos ver a Bolsonaro hablando así de Cuba ahora vamos a ver una declaración en una línea diferente hace un par de días Bukele estrena un gimnasio en una cárcel pero para los policías vamos a ver la imagen los policías de El Salvador en la mega cárcel donde mantendrán su salud y se harán más fuertes las máquinas totalmente nuevas equipado al 100% de uso para todos señor presidente instalaciones para todos los custodios policías y soldados no para los no para los estos criminales que solo se merecen que ya vamos a ir a cada uno de estos sectores y vamos a ver las condiciones que ellos deben de estar pero esto es para para nuestras fuerzas de seguridad todo ha sido diseñado justamente para que ellos puedan hacer sus rutinas diarias y puedan mantener su salud también esto es algo novedoso ningún centro penitenciario aquí no aquí no obviamente en ese país históricamente nunca fue pensado en la gente y como usted bien lo explicaba quienes tenían las condiciones en realidad eran los criminales pero eso cambió eso cambió su gobierno parecería de sentido común lastimosamente el sentido común era lo menos que había aquí era lo menos común que existía bueno un discurso que va muy en contra de lo que estamos acostumbrados en la izquierda a diferencia del bukele que veíamos antes es un bukele y además si ves otras imágenes es muy amigo de las fuerzas de seguridad promueve un discurso de mano dura contra la delincuencia pero además acá lo vemos promoviendo una esfera de directamente negando la reinserción de quienes van a las cárceles que es el espíritu humano que siempre hubo en quienes terminan privados de la libertad que puedan estar en un lugar donde se van a reinsertar en la sociedad y no condenarse a un ostracismo eterno en principio bueno tenemos más materiales de Nayib Bukele vamos a ver uno más o querés comentar algo Juan Ramón ¿qué otro material sigue Andrés? lanza la guerra contra la corrupción la semana pasada nos quedaremos en el capítulo de seguridad ¿te parece? un par de minutos bueno a ver yo creo que Bukele en primer lugar ha ganado las elecciones con una propuesta durísima de lucha contra la delincuencia y la delincuencia se ha convertido para Bukele prácticamente en podríamos decir en la brújula de la de la política del Estado salvadoreño estas políticas que suelen llamarse de populismo jurídico colocan en el primer renglón la violencia del Estado ¿no? por lo tanto cuando cuando la violencia proviene del Estado tú a esa violencia le llamas derecho pero cuando la violencia proviene del 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 ciudadano por lo tanto tú a esa violencia tú le llamas delito ¿no? aquí hay una hay una dicotomía tremenda que se tendrá que resolver en el tiempo pero la política de seguridad de Bukele es una es una política que está centrada en la mano dura es una política muy cercana a todas estas propuestas tipo bolsonaristas trumpistas ¿no es cierto? piñeristas duquistas no te confundas no te confundas ahí Andrés y que no se confunda nuestro nuestro público la política de Bukele lo que ha hecho es convertir el tema de las maras el tema de las pandillas digamos en lo que ha convertido Duque Uribe etcétera etcétera con el ejército de liberación nacional o con el narcotráfico Bukele todavía no está hablando del narcotráfico está hablando de las pandillas esas pandillas que en parte se incubaron en El Salvador después de la guerra civil pero gran parte de esas pandillas de los dirigentes de esas pandillas provienen de los Estados Unidos con toda la carga de violencia con el uso de las armas con la capacidad organizativa de mafias que se instalaron en algunos estados de los Estados Unidos se trasladó a El Salvador y eso convirtieron El Salvador convirtieron en un estado prácticamente sin estado ¿no es cierto? en una en una sociedad sin ley y la única ley era la de las maras claro Bukele lo que hizo fue aplastar a ese monstruo de mil cabezas por con la mayor fuerza no la fuerza de la ley ojo ahí están los márgenes de la violación de derechos humanos muertos muertos son más de 150 muertos asesinados en las cárceles que Bukele ha construido sobre esos muertos las voces de las instituciones de derechos humanos hoy día están resonando a media fuerza ¿no? porque le están permitiendo a Bukele le están dando de alguna manera una oportunidad para que pueda terminar seguramente con este flagelo lo tercero Andrés ninguna política de seguridad sostenida en el jurí en 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 esto del populismo jurídico que es transgresor a la propia constitución se sostiene de pie si tú no enfocas el problema desde otra perspectiva que es complementaria y que es la política social ¿cuánto tiempo se va a quedar Bukele como presidente? 10 años 15 años y cuando deje de gobernar Bukele ¿qué va a ocurrir con este ejército reprimido sometido castigado y con otros jóvenes que no tienen empleo que no tienen que no tienen educación que no tienen salud que no tienen cobertura social etcétera etcétera ¿qué va a pasar? va a aplicar la política del populismo jurídico contra las mafias contra las maras aquellos jóvenes que de alguna manera transgreden delinquen simplemente por razones económicas ¿cómo va lo cuarto? claro hoy día las maras son el objeto fundamental de la violencia del estado que en todo caso viola un conjunto de normas del estado salvadoreño la pregunta es ¿esta política se aplica con el mismo rigor del delito de la violencia de las maras se aplica con el mismo rigor al narcotráfico se aplica con el mismo rigor a los delitos de cuello blanco que son los que generan precisamente desigualdad que generan no es cierto pésima distribución de riqueza y todo eso ¿se aplica esa misma política? no si si no momento porque ahí están las complejidades en lo de cuello blanco acaban de incautar 85 millones de dólares al expresidente cristiani o sea ahí hay una complejidad en los derechos humanos no hay donde perderse pero después hay una complejidad vamos a ver la guerra que lanza contra la corrupción y después seguimos por esa línea con Ramón en cuatro años El Salvador es otro país eso no lo puede negar nadie ni siquiera la oposición hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá no tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas sin libertad sin esperanza ni sin nada y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas sino una labor titánica de miles de salvadoreños algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otros ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan no lo digo para jactarnos sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado ningún otro presidente podía siquiera no quería pero si hubiera querido no podía siquiera tomar decisiones porque no venían aprobadas por sus financiistas mientras que nosotros solo le rendimos cuentas a los salvadoreños por eso hemos podido tomar las decisiones que había que tomar no rendimos cuentas a la comunidad internacional no nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos en el salvador hicimos lo que ningún país de latinoamérica pudo hacer ni siquiera así como desplegamos fuerzas de seguridad del estadio acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco vengan de donde vengan pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra sino que así como construimos una cárcel para los terroristas también construiremos una cárcel para los corruptos incautaremos todos los que tengan y haremos que devuelvan los robados creo que creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor fiscal general de la república es porque en este momento el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani en este momento la fiscalía general de la república está ingresando a su mansión en Santa Elena a su casa en el lago de Coatepeque a la droguería Santa Lucía e incautando todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño y termina y termina esto Juan Ramón esto sucedió la semana pasada y la televisión pública se va con el fiscal general a una de las casas del expresidente Cristiani y nos va a mostrar esto que vemos ahora liderando un esfuerzo para tratar de combatir la corrupción venga de donde venga y en contra de cualquier personaje que se haya apropiado de dineros públicos en este caso estamos tomando posesión de acuerdo con la ley de extinción de dominio de la vivienda del expresidente Félix Alfredo Cristiani Burkar presidente que como todos ustedes saben gobernó nuestro país desde 1989 hasta 1994 fue el denominado presidente de la paz pero en realidad él era básicamente un presidente de los ladrones un presidente de los ladrones que básicamente se enriqueció del dinero público Alfredo Cristiani llegó endeudado a la presidencia Alfredo Cristiani llegó con sus inversiones esto todo esto yo no tengo duda que es un populismo de derecha Juan Ramón lo que pasa que está haciendo muchas acciones de gran impacto político muy bien trabajada la comunicación me parece un personaje bien peligroso Bukele y también muy legítimas en cierto punto al final le incautaron de una vez las propiedades al expresidente Cristiani 85 millones de dólares como comentaba y todo esto obviamente que son medidas populistas pero están teniendo un impacto fuerte y también tenés a expresidentes que como decía el fiscal llegaron sin recursos a la presidencia y se transformaron en grandísimos empresarios y eso también indigna a la población y es un fenómeno que estamos viviendo también en muchos de nuestros países y está está trabajando sobre esto y sobre el tema de la seguridad también con resultados contundentes donde las violaciones a los derechos humanos las violaciones al derecho porque esto el tipo dice un decreto en la cámara y a los dos segundos están incautadas todas las propiedades del expresidente en términos de derecho constitucional es una barbaridad pero le está funcionando en términos de popularidad no no por supuesto tienen más del 90% de apoyo popular seguramente Hitler en su época gozaba de la misma popularidad y por eso tenía esos desfiles fastuosos ¿no es cierto? de las bases hitlerianas lo que pasa que hay determinados momentos sobre determinados temas que generan este tipo de movilización y de reacción una cosa sobre el tema del populismo punitivo Andrés es que con este discurso del populismo punitivo lo que tú haces es colocar delante de la gente ¿no es cierto? lo que haces diríamos el efecto perverso es criminalizar a un sector de la sociedad ¿no? y criminalizas a los jóvenes criminalizas a los pobres criminalizas a los indigentes y él y Bukele está hablando de un discurso está señalando que esos son terroristas ¿no? hay que ver dónde cuál es la frontera entre el delito común y el terrorismo porque si este señor ¿no es cierto? generaliza para las maras el terrorismo pobre pueblo salvadoreño pobre pueblo salvadoreño porque cualquier pobre va a ser considerado terrorista el defecto terrible el efecto perverso de este discurso es justamente la criminalización contra los pobres y en el caso del delito de cuello blanco funciona por excepción Andrés eso no 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 te quepa la menor duda en cambio el de mostrar a los delincuentes jóvenes pobres marginales etcétera etcétera es todos los días lo de cristiani es una sola vez y seguramente van a haber tres o cuatro delincuentes de cuello blanco a los que les van a aplicar este decreto de la confiscación de sus bienes pero vas a tener todos los minutos disponibles en todos los medios de comunicación colocando a los pobres a los jóvenes a los marginales como los grandes responsables de la catástrofe económica social política de inseguridad etcétera etcétera esto es demasiado peligroso ¿no es cierto? cuando uno se apoya en esta en esta política del populismo punitivo del populismo jurídico etcétera etcétera que es un arma espectacular en un momento de crisis de inseguridad ojalá hicieran lo mismo y de manera amplísima para todos los policías para los militares para los fiscales para los jueces para los empresarios y entonces tengas en la balanza a los verdaderos delincuentes jóvenes etcétera etcétera a los que los están cazando y también tengas al otro lado a toda la estructura del poder que hoy mismo gobierna El Salvador Yo lo que veo Juan Ramón mando un abrazo ya tenemos que irnos pero lo que me parece es que estos fenómenos por eso lo ponemos en pantalla evidencian que hay un hartazgo en gran parte de nuestras sociedades y ese hartazgo le está abriendo la posibilidad evidentemente a este tipo de acciones entonces vemos esto con Bukele lo vemos con Bolsonaro lo vemos con Trump y con todos estos líderes de ultraderecha que llegan con ese discurso pero lo que es evidente es que le están sabiendo llegar a esa gente y están implementando medidas que son muy peligrosas para el estatus que conocemos y para la defensa de los derechos que conocemos parece que tenemos que prestarle mucha atención Bukele está impactando mucho en la Argentina hay mucha gente que se ve reflejada en eso y intenta promover algunas políticas ahí así que sí me parece y además me parece un tipo muy hábil y peligroso y sí me parece que valió la pena dedicarle estos minutos en coordenadas sur te mando un abrazo grande muchas gracias Andrés obviamente el efecto Bukele no solamente está en Argentina apoyado en Milley o en Bullrich que quieren replicar la política de mano dura lo propio está ocurriendo en otras latitudes de nuestra región y por lo tanto Bukele por supuesto en este momento es casi como un héroe nacional para ese infortunado pueblo salvadoreño que ha vivido una guerra civil atroz y que fíjate los efectos que ha generado esa guerra es otra guerra en definitiva esta esta pulsión esta esta propuesta política de Bukele simple y llanamente conduce a otras guerras sociales querido Andrés y los que pagan mayormente este tipo de guerras son los pueblos la gente pobre la gente marginal la gente que está fuera de los circuitos de poder esta es una tentación tremendamente peligrosa el convertir a los delincuentes sin procesos judiciales presentarlos a la prensa maniatados además como culpables etcétera etcétera sin haber hecho las investigaciones y por lo tanto ante la duda fuego esa es una actitud nazi neonazi ¿no es cierto? y por lo tanto estos efectos Bukele lo que nos está generando es una violación flagrante de los derechos que por tanto tiempo la gente ha peleado con tanto esfuerzo y con tanta sangre ojalá el fenómeno Bukele sea replanteado desde distintas perspectivas nosotros tenemos que observar ese fenómeno desde desde una perspectiva crítica ¿no es cierto? por supuesto el pueblo salvadoreño tendrá que dar finalmente tendrá que acusar recibo en perspectiva democrática también sobre lo que hace Bukele y si lo acepta pues el pueblo salvadoreño tendrá que someterse digamos a las consecuencias pero hay otros pueblos obviamente que tienen más posibilidades de generar críticas sobre este tipo de políticas que confunden la problemática estructural la problemática social y económica de fondo con el problema de la seguridad bueno pues queridos compañeros compañeras ha sido un programa interesantísimo el que nos ha propuesto Andrés desde Buenos Aires le mandamos un saludo y un abrazo cordialísimo y a todos ustedes agradecerles por su atención este este domingo en coordenada sur muy buenas noches y nos vemos la próxima semana un gran abrazo Andrés y te veo la próxima semana grande abrazo un saludo y te veo y te veo